Mírame Mírame De vez en cuando quiero escapar Tu mirada me envuelve y me vuelvo a perder Mírame De vez en cuando siento lo que sé Mírame De vez en cuando siento lo que sé Mírame De vez en cuando sueño con el mundo La locura y no quiero despertar Mírame De vez en cuando miento cuando buscan mis ojos Y preguntan cómo están Mírame De vez en cuando puedo te ravinecer Pero nunca te lo debo saber De vez en cuando quiero escapar Y tu mirada me envuelve Y me vuelvo a perder Mírame De vez en cuando siento lo que sé Mírame De vez en cuando siento lo que sé Mírame De vez en cuando siento lo que sé Esa noche quiero más Que me abrazas fuertemente En tus brazos Soñaré Que el amor es para siempre Que me nublas un rayo de luz No se vuelva a los dos Vivimos atrapados en un juego de azar Tu amor es una sombra para mi libertad Mi libertad Ya nada puedo hacer No logres llamar De un juego sobre pólvora Que puede estallar Si te tengo que amar Que el tiempo ya va de empezar Que el tiempo no termina Si te supieras que te pienso En las noches y en mis días Hoy me encuentro solo Y mi cama está vacía Shadow Pack Yo quiero tenerte Tocarte y besarte Y hacerte el desayuno Cuando tú te levantes Llevarte hasta la cima del mundo Y amarte Puedes pasar los años Y no voy a abandonar Eres un rato Es una saña que vi Y ahora es todo un caño de rojo Ya nada puedo hacer Que quise tocar el amor Que quise tocar el amor Que quise tocar el amor Yo quiero que tú vuelvas Para darte mucho amor Y yo estoy de vacilo Con la mejor caperición Pa' que lo sepas Más ya llegó el negro Pa' tu corazón En el secundal del amor Siento que ha sido un juego En el secundal del amor Con otra clava de empezar Que el mucho tiempo para amar En el secundal del amor Y tengo miedo De que pueda terminar En el secundal del amor Más ya llegó el caballo ¡Eh! ¡Ay, bendito! ¡Heroín! Aquí está el mono El de los ojos verdes ¡Ah, canta! ¡Pita, pita! ¡Andres bien! El humilde y sencilla Peche sin contar el amor Peche sin contar el amor Ya nada puede ser peche sin contar el amor Peche sin contar el amor